O si no el himno de Nuestra Madre Rusia Oh, el ruso culiao El himno de Nuestra Madre Rusia El himno de Nuestra Madre Rusia ¿Cómo se baila esta huella culiara? ¿Pero cómo, pues, wey? Tendrías que ver a los ruso es como bailan Y no bailan, como que se mueve como a huella, ¿no? Ay, es como tirar, es como tirar para todos lados Claro, así ¿Pero por qué yo tenía como la impresión de que era como una huella como así? Así como el Chafi Sí, más o menos así parecido Oh, me... Que hasta mareado, hermano ¿Eso bueno está activo así? ¿Zundada? Porque no Hermano, Zundada es más vieja que... Es más vieja que cuando se te rompió la telita ¿Pero qué es el Zundada? ¿2007? ¿2008? Ah, antes Sí, es como del mejor tiempo el reggaetón, así Claro, 2004-2005 No, puta la hueá Acá, 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 acá Acá, acá, acá No, no, puta... Ah, ah Hueón, me que... Me estáis hueleando, me quedé sin bala, hueón Le dije a Lucía, perdió el culac, dice De 22 parte, aquela Vieja, tenía culac infinita y lo ganas siempre Tenía el Resurgence y cuando te viene plata... ¡ ¡No, la huele aftán! Que te lo pusieron, que con el poto, que con la tula. Y hago una pregunta en serio. ¿Qué pasa si les ponen la tula y les gusta? Supuestamente la weá es rica, entonces como que no te pueden o gustar. No, por rey. O sea. ¿Tú me vas a abrir o no? O sea, es que. Es que, obviamente, obviamente, la duda la podéis tener y es razonable tenerla, pero es una weá que queráis hacerlo. Pero bueno, es como, o sea, no te digo que es como, oh, solo quiero que llegue el momento en que me pongas la pichula. No, sino que me refiero a que, si es algo que tú no has probado, podéis tener la duda, o no. Nunca, nunca vais a solucionarla, eso es lo que pasa. Pero no te dais con la duda, no me das, po. ¡Claro, po! Creo que he hecho a... ¡Pero mira cómo se mueve! ¡Cuidado, Nacho! Ahí está, weá. Ahí está. ¿Qué? ¿Cachaste el salto que se pegó, weón? ¿Qué hizo? ¿Hueón? ¡Yeah! ¡El culiado! La weá que sale conchet, sale, vaya. Cachaste el J dice, pega menos que la nube del Mario RPG. ¡Qué? Puto, esa que talla la cachaste el culiado, pues. Se fue justo. ¿Cacháis la...? Ah, es que tú no jugaste el Mario RPG por Nacho. Que hay un mono que es como una nube y el weón es mágico, pues, weón. Entonces el culiado no pega ni una bomba. Una rabia y una ñoña que la chucha y me da calete de pena saberla, weón. Calete de pena entenderla, conchetumare. me apura oh ya ustedes son tal para cual weón lo escuché lo escuché lo escuché como que la hi se vio con un grito escuchando como si ganas seguía a la braja ahí está toda la web web y la jay como como más central o bueno y no son iguales poder Fue por eso, Nacho, porque tú cacháis cómo son los códigos, pues, güey. Oye, libera. Ah, ya, chao. Dime. Oye, ¿por qué no contaste que anduviste con la hermana elbeja? Ah, no quiero. Eh, puta no recuerdo que hayas andado con ella, güey. Ah, son puros trucos, güey. Estoy cantando la Iseca, güey. ¡Vamos, Flow en la Mubi! ¡Vamos, Flow en la Mubi! En vez de haber ido a Flow en la Mubi en esa ida, debería haber ido a los ríos Dan, güey. No, ¿no consumís YouTube? No, cuando busco cosas como en específico. No sé, alguna receta o cómo se hace algo. Pero si no, no. ¿Qué tipo de multimedia consumís música? Eh, sí, por lo general. Ya, Spotify. ¿O soy vieja escuela y yo soy Winam? No, güey. ¿El culero, güey? Falto decir, el... ¿El Napster? ¿Qué falto decir? No, no. Claro, no, si el culero usa Winam. O sea, no sé si usa... ¿Qué es el reproductor? Yo soy un reproductor ruso. No, se te muestra cagado. Se te muestra cagado. Se te muestra Spotify. ¡Qué mal! Se te ha cagado, güey. Pero mira la güey que dijo, güey. Es un reproductor ruso. Está ahí mal, güey. ¿Es un ruso? ¿Es un ruso como desde el 2004? ¿Qué te pasa? Desde ese tiempo que yo soy ruso. ¿Oye, te hay enamorado alguna vez, güey? ¿Cómo, cómo, güey? ¿Así como es decir te amo, güey? Te amo, güey. Eso es... Puta... Es que no necesariamente porque... Podéis decir te amo sin estar enamorado. Ay, sí, güey. Ah, ya. Qué bueno, güey. Te felicito. Te felicito. Te felicito.